Ronaldo está chequeando que lo que dice la balanza se anote en la pizarra. Después se hace un peso promedio, una desviación estándar y se verifica con el contrato que se ha hecho en el modelo. Obviamente tiene su rasgo máximo y mínimo de tolerancia, eso se va a verificar. Y Ronald como dueño está verificando.